Se llama Capullito de Rosa, con ustedes Los Salgados. You got it. Son señas, como las piezas que hay en el fondo del mar. Tu pelo y tus ojos son una frágil de acera. Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu fal. Ven, amor, Capullito de Rosa, da mi beso en la boca para calmar mi pasión. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, luna, deseo, estrellas y el mar. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, luna, deseo, estrellas y el mar. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, luna, deseo, estrellas y el mar. Mis lindos ojitos son como el cielo azul, las bellezas que tienes que mi Dios te dio serán para mí. Ven, amor, Capullito de Rosa, da mi beso en la boca para calmar mi pasión. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, luna, deseo, estrellas y el mar. Ven, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, luna, deseo, estrellas y el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!